Ayer el servicio de tren en la provincia de Heredia se vio interrumpido por un choque entre un autobús y un auto que dejaron sin paso precisamente al tren. Y es que en esta provincia muchos conductores irrespetan precisamente el paso de la vía férrea con tal de ganarse un espacio en la presa. Y por eso los constantes accidentes en esa zona, desde la cual nos trae el reporte nuestro compañero Gustavo Castro, con quien enlazamos en este momento. Adelante Gustavo, muy buenas tardes. Saludos cordiales, muy buenas tardes compañeros y amigos televidentes. Así es, principalmente el caos vial que se genera en este punto, así como en muchas otras zonas del área metropolitana, principalmente en horas pico, es lo que muchas veces desencadena ese tipo de colisiones. Y máxime cuando, por ejemplo, acá pasa la línea del tren, pasan vehículos, pasan autobuses, peatones y demás. Eso conllevó a que ayer se diera esta colisión que también trajo consigo la suspensión durante algún tiempo del servicio de tren. Como lo vemos y lo ampliamos en la siguiente nota. A esta colisión se debió la suspensión momentánea del servicio de tren la noche de este martes en la entrada a Heredia, en concreto en el sector de Pirro. Además, hubo reporte de fuerte embotellamiento vial. Y es que en la zona es normal ver múltiples imprudencias y de todo tipo. Por eso, los conductores que a diario transitan por allí afirman hacerlo con mucha precaución. Hay demasiadas precauciones porque aquí han habido bastantes accidentes, más que todo aquí en el cruce de esta línea. Este, sí, se han visto bastantes accidentes. Con mucho cuidado entonces. Con bastante cuidado. De vez en cuando hay que, a veces hay que pellejarla y cerrar los ojos y mandarse. ¿Y en horas pico es peor? Ah, no, es peor. Lo que es en las siete, ocho de la mañana o en la tarde es fatal esto. Demasiado todo el tiempo, sí, aquí es lo mismo, sí. Y más bien ahora porque es tarde, pero entre más temprano es más complicado y en las tardes. En cuanto a eventos directamente relacionados con la operación de tren, en 2023 se presentaron 19 colisiones contra el tren, cinco vehículos golpeados por el tren y dos personas lamentablemente fallecidas. Cerca de la zona de la colisión de este martes, 150 metros de vía férrea reciben labores de mantenimiento, según confirmó INCOFER. Ahí estamos haciendo una serie de limpieza de cunetas, cambio de rieles, colocación de balastos, limpieza, recolección de basura, entre otros. Es importante indicar que INCOFER cuenta con un plan de mantenimiento, el cual se realiza semana a semana. Además, hemos estado realizando temas de mantenimiento no solamente en la provincia de Heredia, sino que también hemos realizado mantenimiento en Cartago, en San José y en Aljuelo. Todos estos trabajos de mantenimiento que realizamos no interfieren en la operación diaria de pasajeros, ya que se realizan en un horario en que no hay afectación. Cabe recordar que en los cruces de trenes, los vehículos y motocicletas deben detenerse por completo, de lo contrario, pueden ser multados. Compañeros y amigos televidentes, a esta hora no hay tanto problema acá. Me voy a mover un poco para que se observe el panorama. Sin embargo, en horas pico, cuando se inicia la mañana y al cierre de la tarde, se ven muchas imprudencias, como la de ese taxista que ustedes van a ver, cruzando en una zona en la que no debería de cruzar. Hemos visto también muchos giros en U. Hemos visto también que allá donde los carros doblan, que está perfectamente habilitado para que lo hagan, sin embargo, se hace un doble carril y respetando la fila de vehículos que tal vez ya tienen varios minutos esperando. Y muchas veces, pues, no se da la cortesía o no existe la cultura vial adecuada y lamentablemente se dan ese tipo de inconvenientes, como el que el día de ayer generó esa colisión, que a su vez, como les mencionábamos al inicio, deparó también la suspensión del servicio de tren en Heredia. Así que ya conocíamos los datos y definitivamente esas situaciones, las colisiones contra el tren, las colisiones vehiculares, definitivamente como esa aguja que nos encontramos acá, media aguja quebrada, también traen un, definitivamente, un daño económico, en este caso al Incofer, y por ende también una afectación para todos los conductores en este y otros sectores, como lo hemos reportado en diferentes oportunidades. Desde Heredia, de la información que tenemos, un reporte de Gustavo Castro para Noticias Telediario en directo. Volvemos al estudio con más información.